El fin de semana en León, Guanajuato, varias mujeres se manifestaron en contra de la violencia. Esto detonado por el caso de Evelyn, una joven que denunció en redes sociales a un policía, que con la excusa de una detención le hizo preguntas inapropiadas y además la tocó. Fue hace poco más de un año cuando una denuncia también contra policías detonó una importante marcha feminista en la Ciudad de México. Esa marcha, gracias a la cual nos enteramos que había muchísimas personas preocupadas por el tema de los monumentos. Las mismas marchas que dieron pie a una de las protestas más creativas. ¿Se acuerdan cuando llenaron de brillantina al entonces secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Horta? Por cierto, que seguramente con cariño ha de recordar Jesús Horta estos momentos, tomando en cuenta que ahora le parecerán como nada porque ahora es investigado por el desvío de 2 mil millones de pesos de cuando se encontraba en la Policía Federal. Pero regresando al asunto de las marchas, ese reclamo hizo que todas las mujeres nos pusiéramos de acuerdo en torno a un tema, la violencia. Todas, no importa la edad, educación, ingreso, todas hemos sido víctimas en algún momento de algún tipo de violencia. Desde el ámbito institucional, poco se ha hecho para resolverla. ¿Se acuerdan? En el metro de la Ciudad de México regalaban silbatos para que si alguien se pasaba de lanza pudieras pedir ayuda. Lo que si analizamos a detalle es terrible porque asumen que en efecto te va a pasar. Y que lo único que puedes hacer es, pues, hacer un ruido fuerte. Poco después de haber iniciado la pandemia, el gobierno federal presentó una campaña en la que nos invitaban a contar hasta 10. Por Dios. Si no sirvió en los 80, era obvio que no iba a servir esta vez. Además de que asumía la violencia como un La campaña fue retirada y los resultados de una política que no pone a las mujeres en el centro da malos resultados. Los datos sobre mujeres que murieron de forma violenta aumentaron 3.1% comparado con el año interior. Esto de enero a junio. ¿Qué pasó? Tomás, tenemos un visitante. Hola, no vayan, qué bonita presentación. Pero ¿por qué siempre están hablando de asesinatos de mujeres, güey? Qué gusta tenerte aquí. A los hombres también nos matan. En efecto, Tomás. Más hombres son asesinados que mujeres. Pero hay un dato importante. La mayoría de los hombres son asesinados por otros hombres. Y la mayoría de las mujeres son asesinadas por hombres también. Yo sé, seguramente me vas a decir, Ay, pero yo tengo una tía. Oye, pero mi prima es bien mala onda. Oye, yo conocí a la peor señora del mundo. El otro día leí que una señora, sí. Eso no quiere decir que todas las mujeres sean buenas. Solo que estadísticamente, Quien está matando más son los hombres. Ne, 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 ne. Además, solo quieren dividirnos. A ver, ¿por qué inventaron la palabra feminicidio y nombricidio? ¿Te estás informando con pati navidad? Oh, pues qué delicia sería que esa muñeca me informara, ¿verdad? Tomás, el feminicidio es un término jurídico que nos ayuda a entender que a una mujer la mataron por ser mujer. Y hay marcadas diferencias. Si eres hombre o mujer, por ejemplo, en un asalto. A los dos podrían asaltarlos y matarlos. Pero es probable que a la mujer antes también deciden violarla. Eso es justo lo que tiene que ver con el tema de género. Por ejemplo, empezamos este espacio hablando acerca de la marcha en León, Guanajuato. Y es que las manifestantes fueron detenidas por policías municipales. Detenciones que además se hicieron de forma aleatoria y arbitrariamente. Incluso mujeres que ni siquiera habían marchado estaban entre las detenidas. Y también hubo señalamientos de acoso sexual por parte de los policías que las detuvieron. ¿Cómo no las iban a acosar? El hombre es hombre y tienen que aprender eso. Aparte también hay que ver cómo iban vestidas. Las autoridades tienen mucho que hacer. Y no solamente me refiero a sancionar a los policías responsables. Sino a capacitar a todos los demás. De otra forma, este es un episodio que se arrepentió. Ah, no, sí, eso sí, ya entendí. No, sí, yo también pienso eso. Oye, pero ¿no te gustaría acá una salidita, un escapadito hasta que salga? Ándale, o ya de mi niño en un sándwich, ¿no? Ahorita me preparas un sándwich. Si quieres vamos a tu casa y se te hace más cómodo. También en casa tenemos mucho, mucho por hacer. Educar en la igualdad. Detectar la violencia. Y ponerle un freno ya. ¡Gracias! ¡Gracias!